La gran final comenzaba con el icónico aterrizaje del helicóptero, con los finalistas en las instalaciones de Mediaset España, Bosco y Asraf y Adara y Yonan. Poco después, Bosco y Asraf debían enfrentarse a unas ajustadas votaciones que, finalmente, daban como vencedor del duelo a Bosco, dejando fuera de la final a la pareja de Isa Pantoja. Una gran sorpresa para muchos que lo daban por ganador, como el caso de Sofía Suez Kunikiko Jiménez. Tras la finalización de la gala en directo en Telecinco, Asraf Beno hizo sus primeras declaraciones, tras quedarse a las puertas de haber sido el ganador de Supervivientes 2023. Escuchemos en el siguiente audio, las primeras declaraciones de Asraf Beno. Bueno, primero de todo, Asraf, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido esta final? Bueno, he vivido con muchas ganas, con mucha ilusión. Me he quedado ahí a las puertitas, pero bueno, al final, bien, bien. Una cosa distinta. Es un poco shock, porque al final estábamos un poco aislados, bueno, un poco bastante aislados. Y luego, volver y ver tanto público, tanta gente que te quiere y te apoya, la verdad es que es un contraste muy fuerte y asimilando un poco todo, asimilando un poco todo. La galita, bueno, ha habido un momento que no... pero bueno, bien, bien. Sinceramente, ¿tú te esperabas ganar? Yo me esperaba como todos, sí. Yo creo que los cuatro que estábamos, cada uno destacábamos de alguna manera. Bosco por su personalidad, Adara por sus seguidores, Jonan también por la lucha que ha hecho. Y yo creo que todos desde que atacábamos con algo y yo creo que ha sido una final muy buena, ¿eh? Y yo creo que está reñido, se han visto ahí los porcentajes. Así que bueno, yo al final, yo estoy contento, estoy orgulloso de mí mismo también y de ver tanto apoyo y tanta gente que me quiere, la verdad es que eso me sube bastante el ánimo. Bueno, ¿crees que te ha penalizado de alguna manera todas esas críticas de tus compañeros a lo largo del concurso? Bueno, no lo sé, tendré que salir y verlo a lo mejor, pero por lo que veo aquí a primera vista, veo mucho cariño, mucho amor y eso es lo que me llena. ¿Qué opinas de que Bosco haya ganado? ¿Te alegras por él? Sí, yo me alegro, me alegro, cualquiera que hubiese ganado me habría alegrado. Pero Bosco, la verdad es que me alegro muchísimo. Además ha sido un rival, ya sabéis, en la Noria, en todo esto, un rival bastante duro. Como siempre, espero vuestros comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.